Lo ha vuelto a hacer A esta gente Le suda la polla a todo Puto padre tío Le suda los cojones Ni dan las gracias por haber roto Récord del aniversario Ni ponen nada Pues bueno a todos familia Espero que estéis todos muy preocupados Y como sabéis tenéis también en la descripción Junto con el link en mis directos de Twitch Y también a mi comunidad de Discord Bienvenidos a la Free2PlayerM Donde encontraréis muchísima información referente al videojuego Y también un canal muy especial de sorteos Donde podéis conseguir cosas gratis como pases de batalla Y bendiciones lunares Y además si os gusta lo que sería el contenido Y queréis apoyarlo es totalmente gratis Podéis suscribiros Y la verdad a mi me ayuda muchísimo Porque estamos a punto de llegar a lo que sería la meta de los 50.000 suscriptores Y que cuando lleguemos estaré regalando 10 bendiciones lunares Gracias al apoyo que me dais todos los días ¿Qué tenemos en el video de hoy? Pues hoy os quiero hablar del agradecimiento ¿Vale? El agradecimiento que mi joyo nos soltó ayer En lo que sería tanto su cuenta de Genshin Impact S Como en su cuenta de Genshin Impact a secas Es decir, las oficiales de Twitter Nos pusieron dos tweets Literalmente uno diciéndonos cómo iba a consistir Lo que viene a ser un sorteo especial aniversario Donde los premios son en metálico Ojito cuidado que son en metálico Y después un formulario que luego os voy a decir Por qué no debéis rellenar ese formulario ¿Vale? Así que aquí tendríamos lo que sería el primer tweet Que nos pusieron alrededor de todo este sorteo especial ¿Qué es lo que pasa? Que ayer en el live stream de la 2.2 Cuando iba a terminar el live stream de la 2.2 Nos pegaron una troleada magnífica a los de mi joyo Se quedaron los muñequitos que suelen hablar Los chivis callados durante unos cuantos segundos Y dijeron, bueno, que ya nos vamos Se quedaron un poquito callados Después de 5 o 6 segundos dijeron No, que era broma, hombre Que todavía no hemos terminado el live stream Y todo el mundo pensando ¿Hablarán del aniversario? ¿Comentarán lo que ha pasado? ¿Saldrá algún representante de mi joyo diciendo Oye, os hemos escuchado Oye, nos ha interesado ¿Cómo en verdad habéis sido tan participativos En lo que serían las redes sociales? Con lo de hashtag de Yusmihojo Y un montonazo de cosas Tanto lo que sería La comunidad americana Asiática Y europea Pues no Literalmente es una troleada máxima Porque dijeron No, esperar Que viene el concierto Y entonces vino el concierto Ya sabéis Duró como una No sé Una hora o por ahí el concierto Estuvo bastante bien La música siempre está perfecta Pero troleada máxima A niveles estratosféricos O sea, ya no con no responder Ignorarnos Y encima censurarnos Nos meten una troleada En el propio live stream De la 2.2 O sea, yo solo puedo hacer esto Yo solo puedo aplaudirles Y ya está Mi joyo Tú haz lo que te dé la gana Aquí tenemos lo que sería Un sorteo especial ¿Vale? Que como digo Son premios en metálico Evento de sorteo De Genshin Impact Especial aniversario Sí, esto sí es un evento De aniversario Y está hecho especialmente Para el aniversario Así que esto es lo que tenemos Del aniversario No hay más Literalmente Tenemos aquí un sorteo especial Como ellos lo llaman Que durará desde el 3 de octubre Hasta el 7 de octubre ¿Vale? Del 2021 Obviamente Tendremos 10 ganadores Que se llevarán 75 dólares 10, 90 dólares Otros 10, 105 Otros 10, 120 Otros 10, 135 Esto hace un total de unos 5.000 dólares 6.000 dólares Esto es lo que gana Mi joyo En unos 10 segundos Después de salir El banner promocional Literalmente 10 segundos Y yo creo que incluso menos Así que Pues vale Después Tres ganadores Que se llevarán un iPhone 13 Que oye Un iPhone 13 está De lujo Pero que te toque Y haces otra cosa Seleccionaremos Alatar 63 afortunados Entre todos los participantes Del evento ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es solo para América Luego otro para Europa Y luego otro para Asia Que igualmente Sería una probabilidad Absurdamente baja De que te toque No Esto es para todos Los malditos servidores Es decir Tenéis que dividir 63 Entre 100 millones De jugadores Si esos 100 millones De jugadores Obviamente Rellenan el formulario Que luego vamos a ver Por qué no hay que hacerlo Entonces Sería pues 63 Entre 100 millones Básicamente Lo podemos llegar a hacer aquí Para que veáis La posibilidad Tan buena Que vamos a tener De obtener Alguno de estos premios ¿Vale? Aquí estamos poniendo 63 Entre 100 millones ¿Vale? Y bueno Simplemente Pues Tendríamos Un 0,000000063 De posibilidades De conseguir Uno de estos premios Es decir Pues como un millón De veces Más difícil Que conseguir Un 5 estrellas O incluso más Así que Ojito cuidado Para que te toque Una cosa de estas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que son premios En metálico Y aquí te está diciendo Que bueno La lista de ganadores Se van a dar después De 10 días De que finalice el evento Pero es que los premios Se van a dar En la cuenta de Paypal De los ganadores Para empezar Si no tienes cuenta de Paypal No puedes participar Así que Pues eso No puedes Literalmente A lo mejor Si eres menor de edad Pues ni de coña Tienes una cuenta de Paypal Hola compañeros Estamos bien Estamos Estamos asimilando Todo lo que estamos viendo ¿Vale? Entonces cuenta de Paypal ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estaba diciendo Lo que es el formulario este ¿Vale? Cuando le damos Para poder participar En lo que sería el sorteo Obviamente Yo pongo que soy español Aquí tenéis mi cuenta Que bueno Pues XD Igual ¿Vale? Hacen Google Trapper Protegida Mamadísima Pero le damos a continuar Y pone Enlace de publicación Compartida Es que para participar También tienes que compartir Lo que sería la publicación Es decir Más publicidad Más publicidad Totalmente gratis Si tú decides participar En lo que sería Este sorteo Especial aniversario Agradecimiento Por todo el apoyo ¿Vale? Así que tendrías que poner aquí Como lo has compartido Con el enlace Y todo el rollo Y aquí es lo que yo No voy a entrar En ningún momento Tu cuenta de Paypal ¿Os acordáis ese momento En el que los rusos De repente Estuvieron hackeando A un montonazo de gente? ¿Vale? Pero a un montonazo de gente Me refiero a un montonazo de gente ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa información ¿Vale? Toda esa información Pues básicamente Se vio filtrada Por lo que serían Las defensas de mi joyo Es decir Las defensas anti hackeo Y demás de mi joyo Pues fallaron Y todos los rusos Pudieron pillar Muchísimas cuentas E hicieron con ellas Lo que les dio Absolutamente la gana Las vendieron Las reventaron Literalmente Entraron Y se cargaron Toda la cuenta Etcétera ¿Cómo respondió Ante esto mi joyo? ¿Sabéis cómo respondió? No respondió Haciendo absolutamente nada Simplemente Después de unas semanas O unos cuartos meses Pusieron lo que sería El dos pasos Literalmente Tú ahora Cuando entras en tu cuenta Si hace mucho que no entras O entra otra persona Te va a pedir Lo que sería Un código ¿Vale? Que te llega Lo que sería a ti ¿Vale? El propietario de la cuenta Para que no puedan entrar Pero eso lo implementaron Después de que miles de cuentas Fueron borradas Fueron destruidas Etcétera Etcétera Y tú cuando mandabas Un correo diciendo Oye Que me acaban de hackear La cuenta Mi joyo Se lavaba las manos Y te mandaba El típico mensajito De acuérdate De no mandar Tus contraseñas A terceros Porque la verdad Eso puede vulnerabilizar La seguridad De tu cuenta Ni puto caso Este tipo de cosas Si aquí vosotros ponéis Vuestra cuenta de Paypal Y al final Todo esto Sale a la luz Es decir Vuestros correos De Paypal Como el dinero Este dentro de Paypal Os quedáis sin dinero Porque ya os digo yo Que un hacker Teniendo vuestro Lo que sería Vuestro correo Va a entrar perfectamente Un hacker Que sepa Entra Os limpia la cuenta Se pira Y ponte tú A reclamarle Ahora mismo a mi joyo Que oye Os acordáis El evento este Del sorteo especial aniversario Donde tuve que poner Lo que sería el correo Es que la verdad Me han hackeado Me podríais devolver el dinero Te van a devolver Lo que yo te diga Lo que yo te diga Te van a devolver Así que yo Os voy a recomendar ¿Vale? Aparte de que en verdad No se merecen tanta publicidad gratis Literalmente Es que no han hecho nada Por aniversario Y encima nos han trolleado El A2.2 O sea El A2.2 No hagáis esto Ya no por eso Sino por el bienestar De vuestras cuentas ¿Vale? Yo solo vengo a avisaros De que pueden De que pueden Pueden cogeros Lo que sería Vuestro correo Y en verdad Entrar en vuestra cuenta De Paypal Que aquí ya entramos En cosas complicadas Porque encima Si en vuestra cuenta de Paypal Tenéis lo que sería Una tarjeta vinculada Y tenéis datos De por ejemplo Direcciones De por ejemplo Pues cualquier otro tipo de cosa Importante y personal Que no tenéis que Por qué compartir con nadie ¿Vale? Pueden entrar Verlo Y ya estáis vulnerabilizados O vulnerables ¿Vale? Así que cuidadito Con todo esto Yo no voy a participar Yo os voy a recomendar A vosotros Que no participéis Aparte Porque lo digo No se han comportado Debidamente ¿Vale? Como para que ahora Nosotros nos comportemos Bien con ellos Y full publicidad Full participación Full gracias Por este pedazo de sorteo No ¿Vale? Y aparte de eso Es que en verdad No os va a hacer nada bien Que estén rulando Por ahí Vuestras cuentas de Paypal Ya es que además Te están pidiendo Paypal Si no tienes Paypal Pues nada ¿Vale? No puedes poner otro tipo de cosa A lo mejor más segura Como yo que sé ¿Vale? Pues una tarjeta prepago Una tarjeta lo que sea ¿Vale? Que oye Si te la pillan ¿Vale? Si te la hackean Y dices Oye Pues te llevas los 5 euros Que están en esa tarjeta Ya está ¿Vale? Tampoco me voy a morir Pero es que es una cuenta de Paypal Una cuenta de Paypal Donde tienes que introducir Muchos datos personales Así que es lo que os estoy comentando Que a esto no le hagáis mucho caso Porque parece que bueno Que sí Oh sí Madre mía Un sorteo súper especial de aniversario Para nada Para nada Los que visteis ayer Lo que sería el F100 de la 2.2 Seguramente a vosotros A muchos de vosotros Os sentó bastante mal La pullita que nos tiraron Al final del streaming A mí no me sentó mal Porque yo ya Deje mira mi joyo En serio Tú a lo que quieras Ya me da igual Yo ya no sé cómo reaccionar Porque luego encima La gente se me queja Porque digo que las recompensas Pues son más pobres De las esperadas Y paso Ya paso Que haga lo que quiera ¿Vale? Pero solo vengo a deciros Que por favor Con esto cuidadito Salvo que lo tengáis Todo muy claro Todo muy perfectamente Estudiado en vuestra cabeza No participéis En lo que sería Este sorteo No por meterle mierda A mi joyo ¿Vale? Sino por vosotros Por vosotros Porque la metodología Que está utilizando aquí Ahora mi joyo No es la buena No es pedir cuentas de Paypal No Esto tiene que hacer De otro tipo de manera ¿Vale? Pero de este tipo de cosas Pues no ¿Vale? No merece la pena Jugársela Por ese 0,00000063 De posibilidades ¿Vale? Así que Dejadme en los comentarios Vosotros que pensáis De todo este tema Del troleo Que nos metieron En la final De lo que sería El live stream De este sorteo Especial Aniversario Y agradecimiento Ultra hiper lujoso ¿Vale? Y todo ese tipo de cosas Dejadme en los comentarios Que quiero leerlas Que me parecen Bastante interesantes Si os ha gustado el vídeo Dejadme en la suscripción Un like Que como siempre Ayuda muchísimo En serio Ayuda Que no sabéis cuánto Y es totalmente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde Una buena mañana Seguro que os estáis viendo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao, chao